Del corazón de mi madre Quisiera ser tesorera Porque lo que en él se encierra Es tesoro verdadero Porque lo que en él se encierra Es tesoro verdadero El tesoro más querido Es el amor de una madre Para el hijo que ha sabido Apreciar lo que ella vale Por eso es que yo a la mía No le he dado sin sabor La recuerdo noche y día La recuerdo con amor Por eso es que yo a la mía No le he dado sin sabor La recuerdo noche y día La recuerdo con amor Para todas las madres del mundo En especial para la mía Del corazón de mi madre Quisiera ser tesorera Porque lo que en él se encierra Es tesoro verdadero Porque lo que en él se encierra Es tesoro verdadero El tesoro más querido El tesoro más querido Es el amor de una madre Para el hijo que ha sabido Apreciar lo que en él se encierra Apreciar lo que ella vale Por eso es que yo a la mía No le he dado sin sabor La recuerdo noche y día La recuerdo con amor Por eso es que yo a la mía Por eso es que yo a la mía No le he dado sin sabor La recuerdo noche y día La recuerdo con amor La recuerdo con amor La recuerdo con amor